El viernes 24 de junio se realizó la charla ¿Por qué recordamos y por qué olvidamos? Se desarrolló en la sala 3 Ramón Carrillo del Hospital de Alta Complejidad del Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner y contó con la exposición y coordinación de la profesora doctora Silvia Cochen. Como se acaba de constituir esta unidad ejecutora en neurociencias y sistemas complejos, que tiene una pertenencia triple al CONICET, al AUNAJ y al Hospital de Alta Complejidad del Cruce, lo que decidimos era a partir de una convicción ideológica que pensamos que la ciencia, nosotros todos somos pagados por el Estado, entonces pensamos cuál es la mejor manera de devolver esto. Nos parece que es importante que la comunidad pueda acercarse a lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo y que estén al tanto de nuestras investigaciones. Con este espíritu es que comenzamos, iniciamos el ciclo de charlas para la comunidad, que son charlas abiertas, gratuitas, donde vamos a ir desarrollando los temas que nosotros venimos trabajando, que son diferentes. Y en el día de hoy comenzamos con el tema que es sobre la memoria. Sigue siendo un tema apasionante para los que investigamos en neurociencias y también apasionante para cualquier sujeto que quiere saber por qué se acuerda, por qué se olvida, por qué se acuerda de algunas cosas y por qué se olvida de otras. Y también hay una gran pregunta y nosotros estamos trabajando en eso que es, ¿dónde queda almacenada la memoria? ¿De qué manera se almacena? Entonces nosotros estamos haciendo investigaciones especiales a partir de que tenemos la posibilidad de acceder a neuronas únicas del cerebro en sujetos despiertos, por razones clínicas, y vemos cómo se almacena esa información, de qué manera, que se llaman células conceptos. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por el CONICET, el Hospital de Alta Complejida del Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner y la Universidad Nacional Arturo Jauretch.